Nos encontramos en la exclusiva zona residencial de La Molina llamada La Planicie, específicamente en el Girona Laguna 275, donde el día de ayer la policía intervino esta lujosa vivienda residencial y encontró a 50 ciudadanos malayos que estaban siendo, al parecer, explotados laboralmente y eran mantenidos en cautiverio en esta vivienda a esta hora de la mañana y luego de más de 12 horas de diligencias, ellos han sido subidos a este bus. Se trata de 23 mujeres y 27 varones que van a ser trasladados en estos momentos a la sede de Santanita para realizar las pesquisas que continúan a la sede de Medicina Legal de Santanita para continuar con las pesquisas, luego serán trasladados y trasladados a la DIRINCRI para continuar con las investigaciones. ¿Qué sucedió el día de ayer? El día de ayer, dos de estos ciudadanos que ingresaron, según indica la policía, de manera irregular al país, lograron escapar dos ciudadanas de esta vivienda a la casa contigua y pidieron ayuda. Luego de eso, la policía realizó un operativo y encontró que 50 de estas personas del país de Malasia se encontraban en condiciones deplorables, muchos dormían en colchones y lo que realizaban era labores de, al parecer, un tipo de call center. Trabajarían para una organización criminal dedicada a la extorsión internacional. Ellos, al parecer, realizaban llamadas extorsivas desde esta vivienda, donde se han encontrado también computadoras y teléfonos celulares, de donde se realizarían estas llamadas. Lo que han indicado las autoridades es que ellos habían ingresado de manera irregular e incluso se dice que uno de estos ciudadanos ha sido reportada como desaparecida en el país asiático. Entonces, diligencias que se continúan dando acá por parte de la fiscalía, aquí se han detenido a dos personas, que serían los responsables de esta organización criminal, que han dicho que ellos solo se dedicaban al cuidado de la vivienda. Sin embargo, ya la policía y la fiscalía vienen realizando las diligencias con respecto a este extraño caso de trata de migrantes de manera masiva. Son 50 migrantes que han sido traídos y, según la policía, habrían ingresado de manera irregular al país y que venían siendo explotados laboralmente en esta exclusiva zona de Lima, en la zona de La Planicie. Habían alquilado esta lujosa residencia aquí en la cuadra 2 del Girón, La Launa. Gracias. 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 Gracias.